... ...con Jorge Puch, funcionario de la Gerencia de Operaciones Registrales del RENIEC. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días, Mirta. Gracias por la invitación. A usted, muchísimas gracias por acompañarnos. En principio, Ada Calderón nos daba información relevante. Más de un millón y medio de peruanos van a votar en principio este domingo con el DNI Caduco. Para ellos se han dado una serie de facilidades. Así es. El día de ayer ha sido publicado en el diario El Peruano la resolución 112, en el cual, de manera excepcional, se ha prorrogado el DNI que ha vencido o está caduco hasta el domingo 7 de octubre de este año. Excepcionalmente, los ciudadanos van a poder sufragar con su documento de identidad a pesar de que está vencido. Más o menos son un millón y medio de personas que se van a ver beneficiadas dada esta resolución. Asimismo, esta resolución también tiene otra particularidad. Este proceso electoral va a permitir que los jóvenes de 18 años que hayan cumplido entre el 22 de octubre del 2017, que se cerró el padrón, hasta el 7 de octubre, inclusive, que es el día de las elecciones. El mismo día de las elecciones. Así es. Todos aquellos que han cumplido 18 años están en el padrón electoral y, por lo tanto, están obligados a sufragar. Pero expresamente esta resolución va a permitir, en el caso de que estos jóvenes no hayan cambiado ya el DNI azul a los 17 años que les corresponde, excepcionalmente tendrán y podrán votar con el DNI amarillo. Perfecto. No hay excusa, entonces, de contar con el DNI amarillo o este caduco para cumplir con nuestro deber este domingo 7 de octubre. Una consulta sobre la resolución 112, que le permite, como bien ha dicho, a los electores votar este domingo. ¿Permite hacer otro tipo de trámites con el DNI? Porque también hay esa duda, seguramente, entre algunos peruanos. No. Definitivamente es lo único que le va a permitir. Y es exclusivamente para el proceso electoral. Transacciones financieras, bancarias, notariales, está exceptuado. El trámite de la renovación, más bien exhortamos al público en que siempre mantenga su documento de identidad actualizado, justamente para evitar estos contratiempos. Sin embargo, Renieca ha hecho este esfuerzo de sacar esta resolución para que estos ciudadanos puedan sufragar este domingo. Sin embargo, en la exhortación que hacemos es justamente para que obtengan su documento de identidad renovado. El trámite es bastante sencillo. Lo pueden hacer ya posterior al proceso electoral, sin mayor inconveniente. El pago es ante el Banco de la Nación. Si es el DNI azul, es el costo de 30 soles. Entonces, una fotografía tamaño pasaporte a color o en nuestras oficinas también le podemos tomar la fotografía y con ello tramita la renovación de su documento de identidad. Ahí puede aprovechar inclusive en hacer actualizaciones, ya sea de domicilio, grado de instrucción, estado civil, etc. Está el deber, está la responsabilidad, ojo, de hacer el trámite, pero ya no hay la prisa, por así decirlo, porque también imagino las oficinas de Renieca estaban congestionadas, porque pese a que se hizo la exhortación, no de ahora, sino meses atrás, pues muchos han esperado el último momento. Así es, es un poco más bien instar al público en que efectivamente, si cuenta con su DNI, caduco, no hay ningún inconveniente, pueden ustedes sufragar con este DNI y posteriormente ya pueden pasar a recoger, si es que ya lo han hecho con anticipación, pueden pasar a recoger posteriormente el proceso electoral con el DNI. Y más adelante también pueden hacer el trámite en base a todos los procedimientos que hemos manifestado. ¿Qué sucede en el caso de robo o pérdida? Para aquellos que de repente tienen su DNI muy bien y todo, pero quizá, bueno, no se le decía a nadie, el viernes, sábado hay un contratiempo, un inconveniente, uno puede ser víctima de la delincuencia. Sí, sin duda la situación puede darse en este transcurso, esta recta final prácticamente que nos encontramos. Actualmente RENIEC sigue brindando el servicio de duplicado, de manera bastante sencilla, de todas maneras siempre instamos al público que no espere el último día, a pesar que vamos a atender hasta el mismo domingo en nuestras oficinas a nivel nacional, pero es para entregar básicamente ya los DNIs que han sido tramitados. Ah, ok, no para solicitarlos si es que me robas en el sábado de la noche. Pero sin embargo podemos utilizar los canales que estamos estableciendo para poder tramitar el duplicado del DNI. Estos son básicamente ya a través del internet. ¿En qué sentido? Pago al Banco de la Nación por trámite de duplicado. 21 soles cuesta para el DNI azul, para el DNI electrónico cuesta 33 soles y con ello ingreso a la página web del RENIEC, www.reniec.gov.pe, ingreso a mis datos personales, indico en cuál de las oficinas, ya sea la más cercana a mi domicilio, a mi centro de trabajo, quiero pasar a recoger el documento de identidad y en un plazo de 48 horas estamos otorgando el documento de identidad. Pero de todas maneras, instarle que no se dé a finales prácticamente el proceso porque también está el tema de la distribución del documento al punto donde lo ha solicitado. Caso extremo, que ya estemos prácticamente a puertas del proceso, ya en ese sentido tendrán que presentar la denuncia policial correspondiente y efectuar los trámites que correspondan ante el Jurado Nacional de Elecciones de Dispensa. Para la dispensa correspondiente. Eso es correcto, lamentablemente el requisito primordial es contar con el DNI físicamente. Así es. Tenemos que tener el documento, si bien se ha vencido, igual seguimos gracias a esta resolución 112 con el derecho de votar y si no lo tenemos, y como bien ha dicho nuestro invitado Jorge Puch, nos roban de repente o se pierde el sábado en la noche, claro, vamos a tener que proceder ya con otro trámite porque muchos piensan que van a pagar la multa. Así es. No, en ese caso no se podría ni cumplir con el derecho de voto ni tampoco con la función de miembro de mesa. En este caso, sin el documento de identidad no hay forma de que se puedan presentar en este caso en las instalaciones de las mesas. Por eso creo que es una buena recomendación en este momento poner a buen recaudo nuestro DNI, guardarlo en la cartera, en el cajón, en la billetera, a fin de evitar justamente todos estos contratiempos. Y en caso extremo, si esta situación se dara, como les menciono, tenemos nuestras páginas web también para que puedan ir tramitando sus duplicados y con ello poder ejercer su derecho a sufragio. ¿La denuncia es indispensable para pedir, por ejemplo, el duplicado o no es un requisito? No, para el trámite no es un requisito. El requisito solo basta con el pago al Banco de la Nación de 21 soles, también lo pueden hacer en el banco de crédito. También tenemos otras opciones a través de nuestras plataformas virtuales multiservicios. Tenemos estas especies de cajeros automáticos que se encuentran en los distintos centros comerciales del país y ahí también pueden efectuar el trámite del duplicado de su documento de identidad. Muy bien, ojo que sí, va a ser indispensable como medio probatorio si es que quieren solicitar una dispensa o justificación, dependiendo de lo que nos toque cumplir ese domingo 7 de octubre, si vamos a hacerlo votar o también a ser miembros de mesa. Sobre los centros comerciales que acabas de mencionar, donde además se puede hacer el trámite de manera muy ágil, ¿dónde está la información exacta de las direcciones, de qué centros comerciales? Porque no es en todos tampoco, ¿no? Así es, pueden ingresar a la página web del RENIEC, que es www.reniec.gov.pe Ahí pueden encontrar toda la información relacionada a los servicios que brindamos o también pueden comunicarse de manera gratuita a la línea 0800 11 040. 0800 11 040 es una línea gratuita en donde pueden tener toda la información que requiere la ciudadanía. Un aspecto fundamental también dentro de ello es, estamos hablando de más o menos 500 mil jóvenes que van a sufragar en este proceso electoral. ¿Por primera vez? Por primera vez. Que van a votar desde el cierre del padrón electoral que se han dado prácticamente desde el 22 de octubre hasta el 7 de octubre del 2018. Todo este grupo de jóvenes que han cumplido o cumplirán los 18 años van a votar, van a sufragar. Y a ellos les recomendamos ingresar a las páginas web de OMPE, de Jurado Nacional de Elecciones, de RENIEC, para que estén debidamente informados. Por supuesto, para que sepan cuál es su local de votación. Así es. ¿Cómo van hasta las fechas, las visitas también? Quizás de otra, pertenece esta información a otra área, pero te lo consulto, porque así como se hacía la exhortación a no dejar los trámites para última hora, muchos peruanos no contaban con la información de su local de votación, sabiendo además que muchos colegios ya no van a funcionar como local de votación, que es información que ustedes han brindado. En efecto, este padrón electoral tiene una particularidad. A diferencia de los otros procesos electorales que el padrón se cerraba 120 días antes del proceso electoral, este ha tenido la novedad de que se ha cerrado casi un año, desde el 22 de octubre del 2017. Pero un tema es el padrón electoral y otro es el tema del registro. ¿Qué quiere decir en eso? Pongo un ejemplo, si yo vivía en el distrito de Surco hasta el 22 de octubre y mi DNI estaba a ese domicilio, yo sufrago en Surco, pero posteriormente de repente por alguna necesidad he hecho la rectificación domiciliaria. René ha permitido que hagan las rectificaciones y en este caso me mudé a Barranco, por decirlo. Genial, mi DNI... Mi DNI actualmente está con dirección de Barranco porque he hecho la rectificación domiciliaria, pero el padrón electoral en donde estoy incluido es en el distrito de Surco, porque hasta esa fecha yo pertenecía a ese distrito. Esa es una de las novedades que tiene este padrón electoral. Sin duda es necesario que ingresen a la página web de OMPE para que verifiquen en qué centro de votación le corresponde su sufragio este domingo. Bueno, y esa es información que seguramente han recibido los miembros de mesa, tanto titulares y suplentes durante la capacitación, ¿no es cierto? Para que no haya ningún inconveniente si mi DNI, como ha dicho usted, dice Barranco, pero yo voto en Surco. Así es. En este caso los miembros de mesa han tenido la debida capacitación por parte de OMPE y de todas maneras también el elector tiene que estar debidamente informado, es por eso que es necesario que ingrese a las páginas web para que tenga toda la información necesaria. Ahora, mencionabas este cambio en la normativa electoral en principio, ¿no? Con, bueno, el padrón electoral en sí, los jóvenes que ahora van a votar, que antes no votaban, ¿no es cierto? Porque el padrón se cerraba mucho después. Pues, pasar de 120 días a un año, ¿no?, del cierre del padrón electoral, ¿cómo ha permitido, cómo va a permitir luchar contra el voto golondrino? Bueno, justamente parte de esta ley, la 30.673, con el cual justamente genera que se cierra el padrón electoral, casi un año en esta oportunidad, permite de alguna manera tener mayor control, en el sentido de que justo cuando se cierra, en últimos días, la forma masiva con la cual acudía muchos ciudadanos a hacer sus rectificaciones domiciliarias y probablemente... Era alarmante, ¿no? Sí, con un muy probable, con intenciones no muy sanas, quizás, ¿no? Es por ello que creo que es una buena medida que de alguna manera va a realizar, que el ciudadano que realmente vive en el distrito sea el que elige a su autoridad, no que venga de otro sitio a poder tratar de elegir a alguien que represente, pues, a su comunidad, ¿no? Claro, porque los cambios se han dado, como bien ha dicho nuestro invitado, pero esos ya no han generado ningún tipo de impacto en el padrón. Así es, el padrón está cerrado desde el 22 de octubre del 2017, y hasta esa fecha, en el distrito que usted se encontraba, va a sufragar. Que es extraordinario porque hasta esa fecha no habían candidatos oficiales tampoco. Así es, y de esa manera, de alguna manera, se ha controlado la posibilidad de que existe lo llamado voto golondrino. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge, por su compañía. Si puede darnos, finalmente, la página web, las redes sociales, algún teléfono de contacto, porque, claro, no todos utilizan los medios digitales para hacer consultas. Así es, recomendaciones finales. Llevar el DNI el día del proceso electoral. A veces llegamos, estamos pensando por qué candidato vamos a votar, y de repente, a veces, nos olvidamos del documento de identidad. Ponerlo también a buen recaudo para evitar todos estos contratiempos. Otra recomendación, si el DNI azul está lleno ya de hologramas en la parte donde está la constancia de sufragio, eso no me impide votar. El holograma lo pueden adherir a cualquier otro proceso electoral anterior. Tienen nuestros canales de comunicación, línea gratuita de RENIEC, la 0800 11 040, tienen el chat RENIEC, y también la página web, la www.reniec.gov.pe, en donde gustosamente vamos a brindar toda la orientación necesaria. Muy bien, ahí está la información, entonces, para que usted no tenga ninguna duda sobre este proceso electoral del domingo 7 de octubre. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado. Hemos conversado con Jorge Puig, funcionario de la Gerencia de Operaciones Registrales del RENIEC. Es momento de hacer una pausa. No se muevan, retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.